Este es el concierto de Gera MX que nadie te contó, pero hoy estás a punto de verlo. El cachorro de la Triple 4, reconocido por sus shows únicos, dejó huella desde sus inicios. Y este concierto en Querétaro, allá por 2012, es prueba de ello. Es un Gera que pocos recuerdan, pero que marcó el inicio de una trayectoria imparable. Está funcionando desde arriba, para vosotros con las manos en el aire, cabrones, hicimos un desmadre en un velario. Y desde arriba para vosotros con las manos en el aire, mesa, afia, mesa, afia. Y arriba para vosotros con las manos en el aire, mesa, afia, mesa, afia. Ahí está, ya entendieron, madre mía, ¿está bien? No, ponme la que dice un pedazo primero, cariño. Con esta línea la vez, dos, dos, tres, una letra más chungona esta vez, y son el solo intro. Son el caballo del PIN, son el chico que te toca la madre. Con todo el secreto, a los caballos, a los chispas. Volví a la zona y estoy de vuelta en el juego, con estructura de tierra, comidas, de ropa y de alegro. Y me suelo carnal, tú, 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 está en la mira, tú, digas, cuando estás, y recibes, y te retiras. Y tú, caro en la cima, tú, para el pavimento. Estos cantos trajeran diez días de entrenamiento, los vientos, no es fácil. Acá de mi zona, la bomba que tenga nuestra máquina de cabrón de paralona Se siente fuerte, la duda de él en golpe Se sofrea que soporte en el sexo de raza del norte Se dieron cortes, grabando por el premio Suntemos otra espera, un pacífico, otro premio Ergida para abajo, con las manos en el aire Mesa, obvia, mesa, obvia Y arriba para abajo, con las manos en el aire Mesa, obvia, mesa, obvia Sin duda la disciplina, la constancia y el talento Llevaron a Jera MX a convertirse en uno de los grandes del rap mexicano